¡Eh, predicador! ¿Cómo te va? ¡Salud, Pablo! ¿Por qué te llaman predicador? Bueno, eso me viene por algo que hice una vez, en mis peras de elecciones. Cuando andaban los curas dando aquellos sermones contra la izquierda, parecía el apocalipsis. Anunciaban que si ganaba la república habría plagas y que sacaríamos de procesión a Bakunin en lugar de la Virgen. Así que un día me vestí de fraile y me planté en una iglesia llena de bealtas. El cura todavía no había llegado. Fui al púlpito y tomé la palabra. ¿Y qué dijiste? Les prediqué mi anarquismo, lo que me salió de dentro. Les dije que no hay nadie en el mundo lo bastante bueno como para mandar en otro sin su consentimiento. La unión de un hombre y una mujer debe ser libre sin más alianza que el amor. Quien roba a un patrón, cien años de perdón, y tonta la oveja que se confiesa al lobo. Buena prédica. Por mí es el público de la barca. Me da igual una prédica o una manera. ¿Ah, sí? Pues adelante. Aquí tienes público. ¿Quieres que les cante? Es casi a pelo o... Venga. Señores, necesito una orquesta. Así que cada cual que se busque su instrumento. Coro, el coro. Ojito, ojito con el tono. Bueno, venga, vamos allá. Un, dos y ahí vamos. Fue todo como un sueño De cerezas y rosas Aromas de un amor Que nunca existió Fue como un sueño Fue como un sueño ¡Gracias!